¿Señal o qué? Amigas y amigos, me encuentro en estos momentos en la Secretaría de Gobernación. Quiero agradecerle muchísimo al señor Secretario Alfonso Navarrete Prida el gran apoyo que nos está brindando en Chiapas, pero particularmente en estos momentos en la frontera sur. Vamos a reforzar la seguridad en la frontera sur con más elementos, pero privilegiando en todo momento también un trato digno, un trato humano hacia nuestras hermanas y hermanos migrantes que cruzan día con día por nuestro territorio. Vamos a seguir implementando una estrategia fortalecida con la Secretaría de Gobernación en los albergues para las niñas, para las mujeres migrantes y para los migrantes que vienen de Centroamérica en estos momentos. Pero también vamos a reforzar la seguridad con más elementos de la gendarmería que nos habrá de enviar la Secretaría de Gobernación. Muy buenos días, amigos chiapanecos. Es un honor recibir siempre al gobernador del estado de Chiapas, un gobernador exitoso de un gobierno exitoso que le ha dado muchos resultados a su sociedad y desde luego hay un compromiso por auxiliarlo en todos los temas de seguridad que requiera. En este momento hemos platicado sobre la seguridad fronteriza, sobre reforzar nuestra frontera sur, sobre dar un marco amplio de protección a derechos humanos a los migrantes del Triángulo Norte Centroamericano fundamentalmente y desde luego que esto ayude a que otras áreas de seguridad en una sinergia positiva le puedan rendir mejores frutos al estado de Chiapas, que es el compromiso que siempre es sabido ha tenido el gobernador del estado para con su gente. Le agradecemos muchísimo al Secretario de Gobernación y los mantendremos informados. Muchísimas gracias.